Hola Ernesto, ¿cómo estás? Bien, bien, Fernando, ¿y usted? Mejor de lo que merezco, hermano. ¿De dónde nos acompañas? ¿Cuánto tiempo duraste esperando para tu entrevista? ¿Y cuándo tuviste tu entrevista? Soy de Brooklyn. Más bien me comunico en esta ocasión para explicar un poco de mi caso porque puede de que a muchos le pase algo similar o tenga la situación igual que la mía. Muy bien, hermano. Que me di cuenta hasta el final Ok Yo aplico para la ciudadanía un mes antes de cumplir los cinco años recibiendo aquí, en Estados Unidos Pero dos de esos cinco años yo tuve una residencia condicional de dos años como la llaman así Cuando yo estoy llenando mi aplicación en el sistema yo pongo casado con una ciudadana el mismo sistema al final de todo de yo aplicar me lo declina esa opción me pone que al yo ya tener ya cierto tiempo cinco años porque estoy poniendo como la residencia tiene la fecha de la primera vez que te otorgaron la residencia ya cumplía con el objetivo de los cinco años el propósito de tener cinco años que pongo los cinco años y me pasa bien la aplicación Sucede que luego de mi entrevista ella me entregó una carta que yo pasé los exámenes pero que no había tomado una decisión en la entrevista o sea en la llamada que hice con usted eso lo dejé claro Fuiste a tu entrevista no te dieron respuesta quedó pendiente esto fue en Brooklyn la entrevista la tuviste en dónde en Nueva York Sí en 26 de Federal Plaza en Federal Plaza entonces a él quedó pendiente porque ¿por qué crees que quedó pendiente tu caso? Sucede lo siguiente en mi caso también en particular que en la cuando yo entro a chequear el el formulario en línea ellos tienen un PDF ya mi formulario no decía que yo era residente de cinco años ellos lo habían modificado y me habían puesto en el formulario que yo era casado con una ciudadana entonces al yo ser casado con ciudadana entonces ahí ellos me exigieron pruebas de que yo estaba casado con una ciudadana así es y en la entrevista yo había yo había le había notificado a ellos de que yo no llenaba taxi con mi esposa de que yo llenaba por mi parte y ella por su parte entonces en las pruebas me pidieron certificación de los taxes mío y de ella me pidieron eh viles de la casa me pidieron el list de la casa del apartamento me pidieron acta de nacimiento de mi hijo me pidieron que del trabajo de ella le hicieran una carta diciendo cuando ella entró a ese trabajo qué tiempo tiene en ese trabajo y cuando ella entró qué contacto de emergencia ella puso en el trabajo igualmente para mí me preguntó me pidieron por esa carta también eh qué otra carta me pidieron me pidieron de cuentas de banco tarjetas que tengamos en común y al final decía también y todo otro documento que que usted pueda avalar que su relación es es verídica así es o sea o sea más bien simplemente llamaba me comunicaba contigo para notificar a todas esas personas que tienen una residencia provisional que estén y que tuvieron una residencia provisional y están aplicando en cinco años que tengan por ahí todo tipo de información de su pareja porque se la pueden pedir como me lo hicieron a mí lleva todo lo que se pueda hay personas hermano que aplican por por matrimonio y no les piden nada de repente pero siempre decimos yo sé que en tu caso tal vez no aplicas por matrimonio porque ya son cinco años pero aún así eso fue todo lo que se pueda eso fue lo que yo me encontré raro yo apliqué por cinco años yo apliqué solo porque la aplicación ni siquiera me dejó pasar cuando puse aplicando como esposo de una ciudadana no me dejó pasar la aplicación y luego cuando ya calificabas para hacerlo individual pues pero luego cuando veo el formulario veo que ellos lo modificaron no estaba como yo apliqué y esto te diré que fue esto fue criterio cien por ciento del oficial porque o sea donde tú puedas hablar con un supervisor y todo no o sea también luego el supervisor hubiera dicho no es que el oficial así lo detectó si ves pero bueno lo bueno que cooperaste cooperaste en realidad el matrimonio era legítimo no había ni para qué pelear algo lo único que se prolongó pero de todas maneras en Nueva York de por sí no te dan el certificado al mismo día lo bueno que ya se te aprobó cierto sí sí no ya yo hice la juramentación pero bueno para que quede amigos de como como récord que los que están ahora excelente lo que acabas de decir ahorita este Ernesto porque aquí está el ejemplo de que sí entonces nosotros nos basamos en lo que dijo les recomiendo que lleve todo así es y damos a igual se explica el problema pero también invitamos a dar la solución para que vayan mejor preparados por mi experiencia porque si hubiese tenido todo tipo de documentos así es no 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 me hubiesen pedido nada de eso si lo hubiese llevado y sabes que sí lo menciono en videos pero los menciono en los videos de los sábados casi los videos de práctica trato de no meterme mucho en temas sino a lo que vamos pero a veces hago videos en sábado y eso pero sí sí lo mencionamos porque o sea qué debes llevar el día de tu entrevista y explicamos según cada caso y todo pero es mejor llevar todo o sea lo que tú imaginación te dé para tu caso y ya si no de todas maneras no es como que es un gran sacrificio cargar documentos a la entrevista no no es no es un dolor verdad entonces no te pide nada no pierdes nada pero vas seguro con toda la documentación que se puede yo tenía yo tenía mis taxis yo se los llevé y se los entregué el día de la entrevista pero independientemente de eso me pidieron la transcripción de mis taxis y fíjate vale más los taxis que en las transcripciones pero bueno a lo mejor de repente dijeron no este puede ser o sea tantas cosas que son desconfiados los oficiales pero bueno al final del día se logró gracias te agradezco por venir a a compartir para que las personas lo tomen con seriedad y pues enhorabuena hermano que sí que sí se solucionó todo muchas felicidades un abrazo feliz resto de la noche wow chao